Espera No Espera Un poco Un poquito Más Para Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Hay que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería Mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera Un poco Un poquito Más Para Revolver Mi felicidad Espera Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Un poco Un poquito Más Un poquito Revolver Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Para ¡Viva el príncipe! ¡Gracias México!